I'm a bad, I'm rich enough for pride, I see a billion dollars in your eyes, even if we're strangers till we die. Greatest Royal Rumble. El evento que emocionará a todos, es aquel que se realizará desde Arabia Saudita, y consigo trae unas luchas muy buenas, y entre las luchas, podrían haber algunas sorpresas, y por eso Master te trae, 4 posibles sorpresas de Greatest Royal Rumble 2018. The Outdoors of Pain, es uno de los equipos más peligrosos que hay en WWE, en el round posterior a Westlemania 34, estos dos debutaron en la marca roja, así iniciando sus carreras en el roster principal. Estos dos podrían intervenir en la lucha por los campeonatos en pareja entre Césaro y Seymus contra Breguayat y McHardie, donde podrían intervenir cuando acabe la lucha o en descalificación, pero lo más idóneo sería atacar a los nuevos campeones en pareja, para iniciar una rivalidad por los campeonatos en pareja, rumbo a Backlash. Rusev podría perder ante el enterrador, y esto debido a que, el enterrador ya está viejo, y se merece una victoria, ya que si Rusev derrota al enterrador, sería algo muy malo para el enterrador, ya que acaba de ganar a John Cena, y debe estar en forma, porque el enterrador ya está casi retirado, y lo mejor para él sería derrotar a Rusev, y así enterrando a Rusev, y donde en ese momento Rusev se despediría de todos, dejando para siempre la WWE. Great Khali es uno de los luchadores que más se está rumoreando de que aparezca en la batalla real, ya que por esas zonas de Arabia Saudita, el Gran Khali pertenece en esas raíces, y la mejor sorpresa sería que aparezca en la batalla real, recordemos que su última aparición fue en 2017, en el evento Battleground, donde ayudó a Jinder Mahal. La aparición de Bobby Lashley en la lucha de Roman Reigns contra Brock Lesnar, es casi un hecho. Esto se ha estado rumoreando por todo el internet, desde la llegada de Bobby Lashley en la marca roja, misma donde pertenece la bestia Brock Lesnar. Bobby Lashley podría aparecer durante el combate, donde rompería la jaula de acero, y atacaría a Brock Lesnar, y así ayudando a Roman Reigns a ganar el campeonato universal, donde Bobby Lashley iniciaría un feudo con Brock Lesnar. Un saludo para Taeda Gameplays, Gu7 Jason, Berti de 666 y más, Christian 273, El Gelia entretenimiento legendario.